¡Ajájájá! ¡Sí, sí! ¡Heticeos de la Cumbia! ¡Heticeos de la Cumbia! Río de Camero, la playa del mar azul Río de Camero, playa querida Río de Camero, playa dorada Río de Camero, playa miña Río de Camero, playa soñada Y sigue la cumbia colombiana Río de Janeiro, me llamo en abogada A una moralista yo le di mi corazón De su bella playa me va siendo enamorada Río de Janeiro, me llamo allá del amor Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Y seguimos con el sabor de mi acorrión Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Y sigue la cumbia Río de Janeiro, playa soñada 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 Río de Janeiro, playa soñada